La vida Escucháis consejos Si un vacante promete acomodar Entra derecho viejo Pasan los días, pasan los años En su gran alegría No pensé en dolor ni en virtud Viví tu juventud Yo quiero muchacha Que al fin mostré la hilacha Y al mitio recuerdo Le den un golpe de halla Decí pa' que querés Llorar un amor Y morir tal vez de desesperanza No reyes la flor de un sueño infeliz Porque a lo mejor la suerte te alcanza Si te ven aquí Se va la vida Se va y no vuelve Escucháis consejos Si un vacante promete acomodar Entra derecho viejo Se va la vida Si él la detiene Si ni Dios la sujeta Lo mejor es vivirla y largar Las penas arrojas Las penas arrojas Se va la vida Si te ven aquí Si te ven aquí